Hola chicos y chicas, bienvenidos a un videito más. Espero que estén súper pero súper bien. Oigan, el día de hoy mis chicos, como ya vieron en el título de este video, les voy a estar haciendo la reseña de la paletita de Pau del canal Kawaii Doll. Probablemente ustedes la conocen. Ella hace unos maquillajes espectaculares. Así que el día de hoy vamos a estar probando su paleta que hizo en colaboración con esta marca que se llama Doll Color. Creo que sí se pronuncia, no estoy segura. Pero bueno, para todas aquellas personas que no me conocen, que se están agregando a esta linda comunidad, mi nombre es Corina Seren y el día de hoy, como ya les dije, vamos a estar probando esta paletita. Les voy a estar mostrando este look de maquillaje y vamos a estar hablando sobre la pigmentación y todo eso. Así que para más no hablar, comencemos con esta reseña y ustedes me dejan saber en los comentarios qué tal les ha parecido todos estos colores y la paletita en general. Ah, pero antes no quería ir sin decirles que al final de este video les tengo una pequeña sorpresita. Así que quédense pendientes y comencemos. Ok, voy a comenzar entonces y voy a comenzar con un color de transición y voy a estar utilizando este tono acá que se llama Gabriela. Y luego voy a estar utilizando este tono acá que se llama Guadalupe. Voy a estar utilizando mi brocha de Morphe. Esta es la M441 y esta es la que me gusta utilizar para la cuenca de mi ojo. Ok, ahora voy a estar utilizando este tono acá que como les digo se llama Guadalupe. Este color lo voy a llevar en toda la parte de la cuenca de mi ojo. Esto va a hacer que mi ojo se vea aún más expresivo, mucho más grande. Y como pueden ver yo voy con movimientos circulares para difuminar todo eso muy muy bien. Con este color mis chicas es importante ir de poquito en poquito jugando con los tonos porque no quieren aplicar el tono así como tan fuerte al principio y luego no poderlo difuminar. Ahora voy a estar utilizando esta brocha de Morphe. Esta brocha es en el número E17. Es una brocha un poquito más pequeñita y siempre voy a estar utilizando este tono que se llama Guadalupe pero lo voy a aplicar un poco más concentrado. Ahora con una brocha mucho más pequeñita esta es una brocha de Luxie en el número 141. No sé si lo alcanzan a ver ahí pero es una brocha muy pequeñita y voy a estar utilizando este mismo color Guadalupe y lo voy a aplicar en la parte inferior de mis ojos. Ahora con la otra brocha voy a pasar a difuminar un poquito y voy a aplicar un poquitito más. Ahora con la brocha Morphe E32 voy a estar aplicando este tono acá que se llama Nicole. Es un tono rojizo bien bonito con pues tonalidades cobre. Ahora con una brochita así muy delgadita voy a marcar la cuenca de mis ojos un poquitito para depositar este tono amarillito. Ok cuando hayamos terminado de cortar nuestra cuenca entonces voy a aplicar este color que se llama Michelle y este color mis chicas les tengo que decir no me encantó cuando me lo puse porque el aplicarlo con la brocha tuve como mucha caída así que lo que hice fue aplicarla primero con la brocha estoy haciendo exactamente lo mismo que hice con este ojo para que ustedes vayan viendo pues todo el proceso pero en realidad este color que ustedes ven aquí está aplicado con los deditos. El color está muy lindo pero como que está así como mojadito y bueno yo acá no estoy aplicando nada porque se supone que es una sombra normal más no un glitter. Pero o sea sí me gusta el tono como les digo pero la forma de cómo se aplica no me encantó porque si lo ven como lo estoy poniendo ahorita con la brocha siento que los tonos no se ve como muy uniforme. Entonces lo que hice fue pasar con mi dedito y aplicarlo de esta forma al modo de darle toquecitos para que el color se vea como un poquito más parejito. Ok ahora voy a pasar con la brochita con la cual aplique el tono como rojizo cobre y voy a comenzar a integrar todos esos colores muy muy bien. Ok ahora para darle un poquito más de intensidad a este maquillaje voy a estar utilizando este tono gris acá y ese lo voy a aplicar solamente como en la esquinita de mis ojos para darle como un poquito más de oscuridad a este maquillaje. Ok no sé si pueden ver la diferencia de este tono y este tono ahorita ahorita se ve muy brillante muy amarillo pero este que ya tiene un tiempo ya se comenzó como a partir un poquito pero sin embargo me gusta como se ve así que voy a pasar ahorita con mi delineado mis pestañas y ya vuelvo con ustedes. Ok ahora voy a ir 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 Ok mis chicos, ya he terminado mi look de maquillaje Ahora les voy a dar mi opinión en sí sobre la paleta Vamos a hablar un poquito de la pigmentación, del precio y todo lo que les interesa saber Ok, pero antes mis chicos les quería decir que estoy utilizando este labial el día de hoy Este es en esta marca que se llama NCLA Los Ángeles es un tono como ven muy como naranjita No quería llevar algo muy cargado porque ya llevo mis ojos bastante cargados La verdad mis chicos yo compré esta paleta porque me llamó mucho la atención la variedad de colores Como pueden ver estamos hablando de 3, 6, 9, estamos hablando de 23 tonos Me encanta que la paleta sea de estas paletitas así como de, no cartón Sí bueno, sí cartón, la verdad que sí es cartón Pero me encanta que a pesar de ser una paleta con este material trae un espejo Lo cual es, me encanta, me encanta eso en las paletas Es una paleta que yo me puedo llevar de viaje y no estoy muy preocupada de que se vaya a romper O que se vaya a lastimar en sí la paletita Me encanta por supuesto la variedad de colores Me gusta que tiene varios colores con brillito Tiene unos tonos mates que me sirven como un, como colores de transición Trae estos dos acá que vean están hermosos como para verano Y una cosa que les iba a decir mis chicos es que esta paleta no es la primera vez que la pruebo Ya la estuve probando en mi Instagram así que si ustedes quieren pasar y seguirme por mi Instagram Allá les mostré otro look utilizando esta paleta Utilicé colores completamente diferentes a los que estoy utilizando el día de hoy En lo personal me ha gustado bastante Y ese look me encantó Un tono morado, rosado, por ahí ustedes lo van a ver Ahora, ustedes vieron los swatches, o sea, es una paleta que tiene muy buena pigmentación Me gusta bastante Esta paletita anda en $29.99 dólares, o sea, en $30 dólares Creo que aparte de eso tienen que pagar el envío Me llegó muy, muy rápido, eso sí Una cosa que tengo que mencionar mis chicos Es que yo pedí dos paletas porque quiero regalarles una a ustedes Entonces aquí tengo la paletita que voy a regalarles a ustedes Pero esta paletita, como pueden ver, no les mencioné Pero esta paletita trae una brocha Por eso no estoy utilizando la brocha en el tutorial que les hice Porque mi paleta no traía brocha Y creo que se los mencioné en mi Instagram O sea, no tengo ningún problema con eso La verdad es que la brocha es lo de menos para la calidad que tienen esta paletita Pero sin embargo, ellos me mandaron una brocha para el rostro Como que se dieron cuenta, como no tiene brocha Así que le vamos a mandar otra brocha Entonces no tengo problema con eso, la verdad Pero así es, así viene en realidad la paletita Como pueden ver, trae su brochita Los colores muy bonitos Así que no les puedo hablar sobre la calidad de la brocha Porque pues no quería utilizar la que les voy a regalar a ustedes, ¿no? Ok, para participar en la rifa de esta paletita Lo único que tienen que hacer, mis chicos Es seguirme en mis redes sociales Se las voy a estar dejando en la parte de la descripción Y también tienen que dejarme un comentario con su nombre y país Y decirme cuál de estos tonos quieren probar Ok, ahora hablemos en sí de cómo se trabaja la paleta Esta paleta, mis chicos, aunque tiene colores muy fuertes De verdad que me ha sido como muy fácil difuminarla Creo que los colores se trabajan muy bien Se difuminan muy bien Y como les digo, no es la primera vez que la utilizo Así que la verdad es que Sí los colores tienen como esa pigmentación Así como ustedes lo ven aquí Pero sobre todo, lo que más me gusta de esta paleta Es que se difumina muy fácil Hicieron un buen trabajo con esta paleta Y definitivamente ustedes me van a ver utilizarla para más looks Porque como les digo, pues tengo una variedad de colores increíbles Acá estoy pensando hacerles un maquillaje en tonos plata Para estas fechas navideñas y de año nuevo Creo que se verían muy lindos estos colores Esta chica sabe, obviamente sabe de maquillaje Ustedes la ven hacer ella unos looks increíbles Y yo la admiro a ella un montón Porque yo no sé cómo hace tantos looks Siendo mamá, o sea, es una locura Pero que ella haya colaborado con esta marca La verdad es que es un orgullo Así que se las full recomiendo Vayan al sitio si todavía la tienen disponible Así que eso ha sido todo por este video Mis chicos, déjenme saber en los comentarios Si les ha gustado esta reseña Así más o menos rápida Quiero hacerles más videitos así Donde hablamos sobre algunos productos específicos Ustedes déjenmelo saber en los comentarios Les mando un beso Y nos vemos hasta el próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias.